Antes de irte me abrazaste, pero fue tu abrazo inmoto Antes de irte me abrazaste, pero fue tu abrazo inmoto Más efímero y más roto que el amor que me juraste Me consumí ante el desgaste, como una vieja cadena Porque ingenuo entre la pena de amarte todos los días Pensando que volvería, grabé tu nombre en la arena